En el renting de vehículos acaba de surgir una nueva tendencia, la del renting por suscripción. Algo muy parecido a disponer de un coche como quien contrata cualquier plataforma de pago audiovisual como Netflix o HBO. Y es que con el auge de la economía digital que ha provocado la pandemia cada vez surgen más y nuevas maneras de movilidad. El renting por suscripción cada vez adquiere más fuerza ya que no requiere entrada, tampoco permanencia como el renting al uso y además ofrece la posibilidad de cambiar de vehículo cuando nos apetezca. El renting por suscripción incluye además el seguro y el mantenimiento con lo que solo hay que preocuparse de pagar la cuota mensual y repostar o si es eléctrico recargar el coche. Los primeros en proponer estos servicios por suscripción fueron los propios fabricantes de automóviles. Algunas marcas de lujo como Porsche lo han propuesto en varias ciudades, sobre todo en los Estados Unidos.